Y siempre es muy grato recibir a quien nos invita a leer. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy feliz. Sofía López, directora de Círculo Editorial Azteca. Bienvenida. Sofía, quiero decirte que me llama mucho la atención cuando regalamos los libros, ¿quiénes se llevan libros también? Jóvenes. Ah, pues es justo a donde queremos ir. Jóvenes, que cuando se hace ya la entrega, es un chavo y eso me da muchísimo gusto. Y es un chavo y desde que lo... ¿La técnica cuál es? Primero es, ya después lo empiezan a ver, en la letra y ya se va, pero es un chavo. O sea, es un mito que no les gusta leer a los jóvenes. Es mentira. No, claro que no. Simplemente hay que poner en sus manos aquel título que les guste, que les venga en el momento. Ese es el secreto. Y entonces se clave. Y justo yo por eso ahora te traje un título muy bonito de Isabel Allende. Es un título que nos recomiendan librerías Gandhi. Es su reciente novela. Y déjame decirte una cosa. Isabel Allende es una de las escritoras latinoamericanas más leídas de los últimos tiempos. Ha vendido más de 70 millones de copias, Jorge. Eso a nivel literario es un mundo. Y ha sido traducida... Isabel Allende. Ella es de origen chileno, aunque actualmente reside en los Estados Unidos. Tú sabes que a ella le encanta escribir estas cosas de la historia. Y fíjate bien, largo pétalo de mar. ¿Se acuerdan ustedes en esta época en que España estaba dividida entre los franquistas y los republicanos? Y muchos países latinoamericanos abrieron sus puertas para recibir a estos españoles que no encontraban cabida en su propio país. Sí, claro. Pues fíjense que Chile recibe un barco que se llamaba el Winnipeg que financió Pablo Neruda, que era un escritor. Y entonces, aquí Isabel Allende nos cuenta varias historias de esta migración española. Es real, el barco y todo es real eso. Esta migración que va de España, se va por Francia para poder huir de los franquistas y al final acaban descendiendo en Chile, aunque después algunos todavía se tienen que mover cuando viene el golpe del Estado chileno. Es decir, la historia... Ella misma, ¿no? Exacto. Se acaba yendo a Venezuela. Exacto. Y cuando llega Venezuela se acaba yendo a Estados Unidos que se dice que es la extranjera permanente, esa queda eterna o algo así, ¿no? Exacto. Jorge, Isabel siempre se ha como identificado mucho con el movimiento migrante porque ella justo es como una peregrina de la vida, actualmente pues efectivamente reside en los Estados Unidos, pero es un ejercicio muy interesante de humanidad, de ver cómo hay familias, hay estados, hay países que abren sus brazos donde se adoptan a estas personas migrantes. Y bueno, para que no se nos olvide y cuando nosotros estemos criticando a los migrantes, recuerden, recordemos que nosotros también somos un país, que somos una mezcla de muchas culturas, por ejemplo, la española. A ver, yo la verdad de los migrantes siempre he tenido un gran respeto porque qué tristeza de que un día no tengas tierra. Así es. O si la tienes, ya no puede estar en tu tierra. Este país me divierte mucho cuando quieren dividirlo de son unos, son otros, no, hombre. La raza mexicana es una mezcla que viene hecha de romanos, de moros, de hispanos, que se mezclaron ellos primero para llegar a América y mezclarse con los indígenas. Es una raza mexicana. No, 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 nosotros somos indígenas, no nosotros, no. La raza mexicana es una mezcla de todas estas razas, a quien le guste y a quien no, que se compre un libro de historia. Así es. Voy a regalar estos libros, va a aparecer el código QR en pantalla, va a aparecer ahí en este momento, para los que le deseen este libro, este libro se apetece, ya, no, no. Está muy lindo. Esto hoy mismo empiezo. Y sabes que el estilo de Isabel siempre es como muy ligerito, entonces uno no puede parar. Sí, claro. Dos sentadas, ya terminamos este divino libro, iremos con otro. Ahora... ¿Cómo cada quien le da distinto? Dos sentadas, no. ¿Sabes por qué a veces tardo en unas...? Me quedo reflexionando en algunas cosas. ¿No te pasa así? Hay capítulos en los que no sigues leyendo, estás como... ¿No? ¿Qué pasa eso? Pues muy gracias a Liberia Gandhi, gracias Sofi y gracias a usted. Muy amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!